Ok, sí, ok, perfecto. Bien, pues aquí estoy con Ramiro. Un segundito, ahorita no te regresa. Vamos a hablar un poquito de la L8. Ok, ahora sí. Entonces, ¿cómo estás Ramiro? Platícame un poquito. Tú estás en Aruba y tenías unas preguntas de la L8, que ya te compraste tu L8, por lo que tengo entendido. Sí, al fin. Después de tanto ver tutoriales de ti, porque eres el único que los tiene en español, es muy difícil, la verdad que sí. Y te comento un poco por qué decidí comprarla. Ya que hace, bueno, de la pandemia, decidí empezar a hacer podcast también. Y nada, empecé a averiguar poco a poco, compré unos equipos, después empecé a cambiarlo. Y tú sabes, uno a medida que se va adentrando al mundo, decides cambiar e ir subiendo de nivel los equipos también. Y conseguí esta belleza que la vi, me enamoré. Perdidamente, la verdad, porque puedo hacer también música en ella. O sea, la puedo usar no solamente para podcast, sino que me sirve para hacer música también. Y nada, empecé a ver, a buscar, a buscar. Te encontré a ti, que eras el único que los tiene en español, pero largo. Prácticamente que una película, una hora, hora. Bueno, yo los veía full completo, sí. No te voy a mentir. Y nada, hasta que la obtuve, pude reunir la plata, la compré vía Amazon, y me llegó exactamente ayer. Ayer, perfecto. Ayer apenas me llegó. Fui, la busqué y te escribí de una vez. Ya la tengo. Porque ya sé muchas cosas al momento de que la destapé, que empecé a jugar con ella, a revisar, de tanto ver tu video, porque llegué a ver un tutorial de ti que lo repetí, incluso. ¿Cuál fue? Porque hay uno en el que hago dibujos, en un pizarrón. ¿Fue ese video? Ese, ese, ese mismo. Sí. O sea, fue muchísima, todo el material que tú tienes en internet es demasiado de una utilidad muy, muy, muy buena, porque ya me llegó y prácticamente es como si ya yo tuviera desde hace tiempo. De tanto ver y saber qué significa cada parámetro, o dónde tengo que entrar, dónde tengo que salir, ciertas cosas así que olvides, que por eso decidí escribirte, para ver si podíamos... Sí, y está bien. Puedes echarlo a mano. Platícame un poquito del podcast, de qué trata el podcast, más o menos qué vas a hacer, o qué estás haciendo con podcasts, audios, video... Sí, lo estoy haciendo de video. ¿Video? O sea, lo estoy haciendo... Empecé haciendo los de video, normalmente los dejaba en mi Facebook, los subía normal a mi Facebook y nada, pasaba más de ahí. Empecé a hacerlo de prueba, hice como 11 capítulos y todos los hacía live. Los tres primeros capítulos los hice yo solo, buscaba, trataba de conseguir un tema que a las personas les parecieran como atractible y después empecé a buscar invitados, personas locales, artistas locales de aquí de donde yo vivo, que es Aruba, o personas conocidas que tienen vocaciones diferentes, como por ejemplo, si tú eres un técnico de sonido, yo te decía a ti, hey Tomás, ¿qué tal? Saludos. ¿Te gustaría participar? Entonces, cada persona tenía un tema diferente del cual hablar y eso me parecía bien porque no todo el tiempo la gente se da cuenta más allá de lo que tú eres o lo que tú haces. Disculpa. Y así decidí a empezarlo a hacer y ya ahora que cambié, hice full setup nuevo, cambié equipos, voy a empezar con la segunda temporada. Yo creo que dentro de dos semanas empezaría ya. Pero ya sería audio, video y en Instagram también lo haría live. Ok. Ahora, Instagram tiene el detalle de que es pantalla vertical y en todo lo demás es pantalla horizontal. Sin embargo, podemos pensar un poquito qué flujo de trabajo te conviene hacer. Tal vez podrías tener tu celular en vertical transmitiendo en Instagram mientras estás transmitiendo también lo demás. No sé si va a tener un componente de transmisión en vivo o va a ser preproducido y luego lanzado. ¿Cuál es el plan? No, yo, por ejemplo, en Facebook me gusta usarlo porque no tengo que editarlo, no tengo que subirlo otra vez, sino que ya con el audio y el video que está pegado sube así completo y todo lo pueden usar. Pero, ¿qué pasa? Que al momento que decidí comprar la Zoom me da la opción de que lo puedo grabar. Entonces puedo usar ese audio con mejor calidad para subir el audio solamente y la opción del cable del TRRS que es la gloria para mí porque, por ejemplo, ahora como tú y yo tú y yo estamos hablando y estoy usando mi iPad pues nunca llegué a usar Zoom. Entonces decidí descargarlo más rápido por el iPad y tengo conectado el cable TRRS al iPad. Se supone que ahorita estás escuchando el audio del... Porque también compré este micrófono de una vez, el Zoom CDN1. Oh, qué bien. Eso no lo había escuchado y suena muy bien. Sí, yo tampoco. Yo probé, probé porque mi primera opción era el PodMic pero a veces creo que para estirar la plata y que te alcance y poder tener una línea de equipo de una gama buena decidí optar por este y poder adquirir los otros audífonos. Porque ya yo tengo un par pero me falta uno y compré un paquete. ¿También son los de Zoom? Sí, los de Zoom. Ok. Ah, están muy bien. Sí, la verdad son muy cómodos, ligeros y te tapa full la oreja. Entonces, tiene buena calidad. No pensé que iba a ser tan bien como por el precio. Pagué 120 dólares por el paquete del micrófono audífonos. Él te trae como un mini paral, un tripod para el mic y ya, eso es todo. Bueno, su cable, su adaptador. Muy bueno el precio. Sí. Y compré un micrófono solo del mismo Zoom pero un paquete que viene solo con cuesta 79 dólares o bueno, 80 dólares. Entonces, pude hacer un paquete de Zoom. Este micrófono que yo lo usé mucho es un ATR de Audio Técnica. Más o menos costaba originalmente 79 dólares. Es un micrófono USB y también micrófono. Pero ya salieron con una nueva versión. pues la verdad es que este micrófono que tú tienes está al mismo precio y además pues te da mucho más versatilidad. Sí, este se supone que es dinámico aunque sí he notado que está un poco sensible por eso ahorita no tengo nada encendido de ventilador ni nada de eso. A ver, hazme un favor, muévete un poco hacia un lado del micrófono y sigue hablando. Ok, este es del lado derecho. Ajá. Aquí vamos a ir cambiando rotando la parte trasera Ajá. y el lado izquierdo. Pues sí, sí reduce bastante bien. Lo que tienen estos micrófonos direccionales es que solo captan lo que está atrás digamos viendo hacia ti y captan mucho menos a los lados entonces depende de cómo lo orientes si veo por ejemplo el ventilador que tienes ahí atrás de ti si lo pones un poco más hacia hacia tu derecha probablemente no escuches tanto ruido si el ventilador lo apuntas hacia la pared es muy posible que no se escuche tanto ruido. Sí, normal, no, y ahorita está apagado ahorita no está encendido entonces porque cuando estaba esta mañana empecé a probarlo full de lleno entonces estaba empezando a grabar a ver qué tal se ve porque uso OBS para hacer el stream de Facebook y me di cuenta que si filtra un poquito no es mucho pero de por sí yo uso una cortina musical durante todo el live entonces no hay ningún problema no afecta mucho y mi live es al aire libre entonces tuve tuve sí no hay tanto problema ahora yo no le sé tanto al OBS pero pláticame un poco que en qué te puedo ayudar en el aspecto de la mezcladora porque tiene muchas cosas cada vez que le intentas encontrar cosas nuevas confunde un poco más entonces sí, sí por ejemplo la primera duda fue que yo quería usarla más que todo directamente al al puerto USB de la computadora o sea no usar porque por ejemplo ahora lo estoy usando de una salida del Master Plus y lo meto en la entrada de micrófono de la computadora por una tarjeta de audio exacto ok eso es lo que yo estoy haciendo y es lo que mejor me ha funcionado ok sí normalmente eso era lo que yo he hecho con todas las otras consolas pero como vi que ella venía de USB pensé que la podría usar directamente así por USB pero sí, sí se puede nada más que hay que tener un cierto cuidado ahí entonces ¿qué sistema operativo estás usando? yo tengo Mac ok entonces por ahí creo que me mencionaste algo de Mainstage ¿verdad? o no 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 si fuiste tú igual y fue alguien más de los que me escribió es que luego pasa es divertido la verdad es que disfruto mucho esto de platicar con gente de diferentes partes del mundo y vamos a pensar por ejemplo si tu flujo de trabajo fuera OBS la tarjeta de sonido que tienes conectada que es o va directo a la computadora no es una tarjeta de sonido USB también ¿qué tarjeta es? ya va déjame mostrarte porque esta sí la puedo quitar uso esto ok perfecto entonces es una tarjeta que entra por mini 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 plug entra y sale tiene una entrada y una salida sí ok si quieres llevar la fiesta en paz y todo muy tranquilo voy a ver si aquí puedo compartir déjame intentar hacer algo creo que desde zoom puedo compartir más de una pantalla a ver un momentito y cuando grabas por ejemplo como los enlazas al OBS para que se vea a la otra persona ¿cómo así? no entendí la pregunta cuando tú haces un stream en OBS digamos que me entrevistas a mí ¿cómo me enlazo yo al OBS? ah ok ok no normalmente lo estoy haciendo con durante lo estoy haciendo a través de personas en vivo normalmente todos vienen a mi casa pero ya yo tengo el plan digamos que tienes una cámara para probablemente una o dos cámaras y todo lo que recibe esa cámara o esas dos cámaras se va al OBS y ya no tienes problema de hacer enlaces remotos exacto por ejemplo yo no he hecho aún entrevistas así como estamos tú y yo a larga distancia ok lo que pasa que OBS me da la opción de que yo puedo usar mi teléfono USB y él me va a capturar todo exacto yo puedo hacer la llamada a través de mi teléfono celular conectar el cable TRRS y él va a escuchar mi audio a través de mi consola exacto yo recibo el de él exacto y a través de eso OBS lo recoge todo aquí estás viendo ya la pantalla con una cámara con la mezcladora ¿verdad? ok una opción así como yo tengo conectado ahorita todo esto te fijas que aquí tengo dos micrófonos fíjame pasarme tantito para acá golpea la mesa este es el micrófono que estoy usando en este momento ok tengo conectado otro segundo micrófono estos dos canales no los estoy usando el 5 y 6 los estoy sacando de la computadora directamente hacia acá ok no estoy usando ahorita en este caso la mezcladora como interfaz la estoy usando solo como mezcladora y por una cuestión interna este micrófono que deberías escucharlo tal cual te voy a mostrar este es el micrófono seco tal cual sin ningún procesamiento ok en paralelo tengo la mezcladora conectada a la computadora como interfaz la tengo conectada por USB ok entonces me gusta complicarme la vida uso un programa que se llama Mainstage y en Mainstage básicamente lo uso para que reciba esta señal de aquí del canal 1 procesa esa señal y me entrega una señal un poco más limpia a la salida 7 ok ok no te vayas a confundir ahorita con esto simplemente es una manera en la que yo hago esto para que no se escuche tanto el ventilador que tengo prendido ya entiendo entonces ahí se notó mucho el cambio si tú usas la salida del 1 al Mainstage lo procesas el audio y lo sacas otra vez por el 7 exactamente entonces un detalle que he descubierto que hay que tener mucho cuidado es que si usas el cable TRRS que entra al canal 8 si tú activas el canal 8 por ejemplo para disparar cualquier cosa que no sea el teléfono ahí vamos a ver si lo podemos ver más desde aquí arriba el canal 8 ahora está en teléfono eso quiere decir que lo que está entrando en el canal 8 en este fader va a ser el teléfono y tú si lo vas a escuchar en tus audífonos en el máster pero todo lo que salga del canal 8 la persona que está del otro lado del teléfono no lo va a escuchar ok eso es muy importante saberlo yo cometí el error varias veces de poner mis plecas musicales por ejemplo aquí puse mis cortinillas musicales en este canal y cuando yo disparaba esto yo lo escuchaba en mi canal pero esto no se grababa o no se mandaba digamos al otro lado del teléfono entonces si estás transmitiendo en Instagram a través de tu teléfono y conectaste el teléfono con el cablecito TRRS cualquier sonido de aquí no se va a transmitir porque está inhabilitado exacto digamos que la salida del celular es todo menos este canal entonces tienes que pensar muy bien tu distribución para poner tus plecas de sonido tal vez viste que ahí se fue mi señal si si porque cambié el 7 y la salida del 7 es el USB entonces bueno por ahí tenemos varias cosas que tenemos que considerar la ventaja es que tienes varias salidas y puedes ponerle salidas de audífonos a cada quien eso es muy útil eso es muy útil la verdad y lo puedes mezclar a tu gusto exacto y yo he visto que el que la gente se escuche con audífonos ayuda muchísimo a que también sepan si están lejos del micrófono si están cerca si se están escuchando y un tip que te puedo dar es que si oyes que están hablando muy bajo significa que el volumen que tienen en sus audífonos probablemente sea muy alto ok entonces si tu invitado está hablando muy bajito es porque muy probablemente tiene el audífono demasiado alto entonces le puedes bajar aquí a su audífono para que hable más fuerte porque ya no se está escuchando tanto igual si tu ves que tu estás hablando demasiado bajo puede ser eso pero a mi me ha funcionado conectar la mezcladora como mezcladora y no como interfaz me ha facilitado mucho la vida porque entonces todo lo que pasa por la mezcladora yo lo estoy escuchando y exactamente eso mismo se va si te fijas aquí a la derecha tengo un cable este cable ok en este caso yo estoy conectando ese cable a la entrada de mi computadora ajá tengo una Mac Mini entonces puedo conectar la salida a la entrada de la computadora como tú lo estás conectando a través de una interfaz exactamente un poco de sonido es exactamente lo mismo que tú hiciste entonces el único riesgo que vas a tener es que si tú conectas también USB a la misma computadora a la que está conectado el otro puerto USB puedes llegar a tener un ruidito no sé si en el video a eso quería ir mostré unas cajas unas unos sí sí exactamente eso te iba a preguntar porque ahora antes antes de ponerla la tenías conectada directamente a la computadora exacto y tenía el cable de la salida plus a la computadora que pasa que cuando grabé para empezar a hacer la prueba de sonido que tenía que bajar o que no tenía un sonido un sonido de tierra un sonido raro exactamente entonces a esto se le llama un ground loop y básicamente lo que sucede es que hay una fuga de un sonido o de un le llaman tierra ground ajá sí tierra entonces yo lo que conseguí fueron estos si quieres luego te puedo pasar el dato exacto es un pones un ground loop y básicamente este elimina el ruido del ground loop entonces si yo conectara directamente esto a la computadora tú escucharías un zumbidito en la transmisión y con esto se elimina entonces son muy baratos si vas a usar esto a mí me han funcionado muy bien para para limitar eso la otra es que la uses o como interfaz o como mezcladora pero no las dos a mí en lo personal me ha gustado más usarla como mezcladora porque es más intuitivo probablemente para lo que has hecho te conviene más usarla como mezcladora y grabar simultáneamente en los canales aquí mientras estás transmitiendo y como puedes grabar también el canal master aquí tienes digamos que la grabación de todo lo que salió al aire ok y luego puedes utilizar eso en postproducción pero eso implica invertirle tiempo en postproducción para corregir cosas y volver a sacarlo como podcast de audio etcétera entonces no sé qué tan qué tan conveniente sea eso o sea la ventaja de poder grabar dentro de la L8 es que todo queda registrado tanto los canales separados como estos la desventaja es que no puedes activar y desactivar canales mientras estás grabando no no exacto exacto tienes que decidir eso desde antes eso me di cuenta ok ok sí porque había también pensado otra opción era así como estoy usando el cable plus que va al iPad a mi teléfono para transmitir al OBS puedo cambiar este que estoy usando ahorita que transmite de la consola al iPad con la que tú y yo estamos hablando conectarla en una entrada en una salida de monitor y también enviaría el audio más que todo que es lo que necesitaría para hacer el live en Instagram exactamente entonces para hacer el live en Instagram no tendrías mucho problema porque podrías conectar directamente tu teléfono acá exacto y podrías estar poniendo el teléfono frente a ti y estás transmitiendo exactamente todo lo que sale aquí absolutamente todo lo que sale de aquí se transmite pero me estoy recapacitando si es que en la transmisión del Instagram no iría la voz de tu invitado eso será una desventaja sí eso es un detalle pero eso depende porque mis podcasts siempre vienen invitados hasta donde estoy yo eso es live pero en tal caso que lo hiciera así por videollamada tendría que buscar otra opción o comprar otro cable TRRS pero aquí en Aruba ese tipo de cosas es un poco difícil no tiene que ser un cable TRRS puede ser un cable de mini plug a estéreo y por ejemplo podrías conectar como esto esto va del mini plug hacia acá puedes conectar tu teléfono directamente o sea que si conecto un mini plug a mi teléfono él enviaría el audio del micrófono al teléfono creo que no 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 del micrófono pero sí de la salida del teléfono o sea podrías escuchar la salida del teléfono sí por ejemplo ahora mira esto que hice porque ya que uso cortina musical conecté este cable muy bien le pongo su adaptador y aquí yo puedo poner la música aparte ya se sería otro canal se lo ecualizo y tendría mi cortina musical por otro lado sí exactamente lo único que hay que cuidar es que no tengas conectado el USB al mismo lugar en donde tengas conectada la mezcladora entonces si vas a usar OBS tal vez te conviene usar OBS por USB porque te da mucha adaptilidad mucha ventaja ahora de la versión de OBS hay dos versiones está el OBS y está el Streamlabs no sé cuál es los de los utilices no OBS normal normal ok ¿has usado el Streamlabs? no 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 lo he llegado aún ok si puedes te recomiendo investigarlo el Streamlabs es una versión un poquito más light no lo hace la misma compañía pero es como una versión más para usuarios que no quieren meterse tanto en la tecnología ok más fácil de usar es un poquito más tiene menos funcionalidades aparentemente por lo menos al principio es más fácil entenderle y tal vez es más intuitivo en ese sentido ¿no? entonces si tú usas cualquiera de los dos OBS o Streamlabs que es OBS Streamlabs o Streamlabs OBS tal vez te conviene usar tu tarjeta o tu conector USB para que todo lo que salga de aquí todo lo que salga de la mezcladora por un cable como el que podría ser este vaya directamente a tu puerto USB hacia la computadora ok lo único que tendrías que cuidar es que la alimentación de tu mezcladora no vaya a la computadora que el cable USB no vaya o sea el cable de la L8 no vaya a la computadora sino que vaya al conector de pared a la corriente ok ok ¿qué logras con eso? que no tendrías que comprar este eliminador de ruido ok ese es lo que tienes que usar si usas el mismo cable conectado a la computadora y a la L8 si porque por ejemplo hace rato cuando empecé a usarla que la aprendí esta mañana vi conseguir el botón que te da la opción de elegir Mac o iPad exacto entonces lo puse pero creo que ahora que me estoy dando cuenta que vi algo en tu en tu mezcladora supongo que yo lo tenía mal que no le di en la parte en el botón de USB y no me aparecía no me aparece la consola registrada en la en la en la computadora no sé si hay que descargar algún driver o algo si hay que descargar un driver y si quieres te muestro acá voy a dejar de compartir pantalla es complicado que me compartas pantalla ahora porque estás en el iPad si estoy estoy en el iPad no como no me dio chance de a ver como podía hacer ese tipo de cosas no lo hice mediante para compartir pero lástima para una próxima vez lo hago mejor si mira te explico un poco si me costó trabajo instalar el driver entonces de lo que tienes que revisar a ver porque no me está permitiendo compartir pantalla ya a ver un momentito te voy a compartir mi escritorio ok no te vayas a confundir con todo lo que tengo acá que luego tengo demasiadas cosas tengo mucha basura en el escritorio esto es nada más de ayer estuve haciendo unas pruebitas para unos tutoriales ya llené todo el escritorio luego se limpia pero ahí estás viendo mi pantalla ¿verdad? ok sí ¿me sigues viendo a mí? sí sí a ti te estoy viendo normal ok bueno entonces tenemos en la preferencia de sonido esto cambia un poquito dependiendo del sistema operativo no sé que tengas Catalina sí tenemos lo mismo tenemos lo mismo ok entonces cuando tú te metes aquí tienes tus salidas y tus entradas de audio ok en este caso que yo estoy trabajando con una computadora que tiene tanto salida de audífonos como entrada de línea la salida de todo lo que sale de la computadora es lo que yo estoy mandando al canal 5 y 6 de la mezcladora entonces todo lo que sale de la computadora todo absolutamente va al 5 y 6 de mi L8 y la entrada en este caso es Lightning en tu caso sería el conector mini plug que va al conector USB exacto ese te debe de aparecer aquí sí sí me parece como USB a eso como no sé como sí device exacto entonces ese debe aparecer tanto en output como en input ¿verdad? sí en los dos aparece porque este tiene este conector USB trae audífono y trae micrófono entonces lo que tú tendrías que hacer es la salida que ya conectaste a la salida de la L8 si me ayudas diciendo en qué canal o en qué salida de audífonos está saliendo ese cable de tus cuatro audífonos de la L8 ¿en cuál está saliendo? está saliendo en el déjame ver en el A en el mix A ok entonces la salida del mix A que es la salida principal está yéndose a la entrada de USB de tu computadora y eso es lo que va a recibir el OBS para transmitir lo más fácil sería que el OBS lo pongas con ese conector no lo pongas en la L8 ok no lo pongas a la L8 porque ni siquiera va a recibir o sea va a ser mucho más complicado hacer eso entonces tú tienes la garantía de que todo lo que tú estés escuchando en tus audífonos es lo mismo que está saliendo ahí exacto sí 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 audífonos audífonos a cuáles están conectados ABCD o ABC ahora justamente ahora está no ya el la salida del que va a mi computadora la tengo conectada al máster normalmente ok y mi audífono está conectado en el mix A ok en el mix A tienes una perilla un botón que puedes ponerlo en máster o en mix A supongo que la tienes en máster entonces lo que tú estás escuchando en tus audífonos es idéntico a lo que sale a la computadora ¿de acuerdo? sí entonces esa sería la forma fácil yo te recomendaría hacer eso para no perder neuronas en este proceso pero a ver vete un poco más abajo y dime si de casualidad ves algo aquí que dice zoom L8 driver ok la cuestión es que justamente ahora mi L8 está conectada afuera no está conectada vía computadora pero de todas formas ¿lo pruebo así? no pruébalo a ver si te aparece ok vamos a revisar no desconectes la mezcladora no desconectes la mezcladora ¿ah no? no 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 solo en la computadora si aquí en salida o entrada te aparece L8 o zoom L8 es que ya tienes instalado el driver ok para ver eso no no lo tengo no lo tienes entonces lo que tendrías que hacer es descargar de la página de zoom estoy buscando ahorita la página de zoom vamos a ver aquí está la página de zoom yo siempre me meto a la página de Estados Unidos es más fácil y vámonos aquí a support and downloads no sé si ya lo descargaste el driver no 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 por eso te pregunté si necesitaba un driver si porque no si necesitas instalar un driver y hay que seguir todos los pasos al pie de la letra ok ok entonces vamos a poner aquí L8 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 aquí está entonces el que vas a tener que descargar yo te recomiendo bajar todos estos bueno son las guías de operación ajá esto es una lista de tarjetas compatibles firmware esto es arriesgado pero checa en tu configuración si tienes la versión 1.12 que es muy probable que la tengas no tienes que hacer nada ok ya va déjame revisar ese está en cero aló sí 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 yo supongo que sí porque esto fue en 2020 en julio entonces seguramente todas las nuevas unidades de fábrica las mandan con el último firmware ok ok pero si tengo que revisarlo ahorita con con calma lo reviso bien ajá esto es opcional ajá pero este es el driver que tienes que descargar que descargar ok entonces voy a descargarlo aquí para verlo y también vamos a descargar esto para mostrarlo ok y vamos a ver entonces en la computadora aquí ya tengo el driver de la L8 lo voy a abrir ajá y de las cosas que a mí me confundieron mucho es que tienes que hacer esto al pie de la letra instrucciones al pie de la letra ¿dónde abrió? aquí está L8 driver ajá mira aquí dice eh Product Installation Guide ok ellos te dicen que no se hacen responsables si a tu L8 le sale humo y ya sabes oh my god no, no es no muero dice uno desconecta el producto de la computadora antes de instalar o desinstalar ok yo no hice eso oh my god cierra todas las otras aplicaciones antes de correr esta aplicación tampoco hice eso ok y entonces nunca instalé el driver y no me parecía no me parecía no me parecía entonces lo primero que tienes que hacer es descargar este driver luego seguir estas instrucciones ajá y lanzar el instalador ¿cómo se lanza el instalador? abres el instalador y sigues las instrucciones del instalador vamos a ver que dice el instalador y cuáles son las instrucciones yo instalé directamente sin considerar sin leer nada exacto como como bueno este buen ingeniero intuitivo ¿no? entonces aquí estamos haciendo eso y le digo install ok ok bueno ese es el primer paso digamos que ahora ya no sé dónde quedó esto déjame abrirlo ahí estamos después de eso conectas la L8 a la computadora y prendes la L8 ok si haces esto en estos pasos ya quedó ok entonces sería instalarlo y después conectar la L8 y encenderla exactamente ok si no lo haces en ese orden yo tenía la L8 conectada a la computadora prendida no funcionó ok ok también probablemente en la L8 tienes que ponerle que la quieres usar como interfaz si haces eso aquí en output y en input te va a aparecer L8 driver ok yo también te recomiendo reiniciar la computadora después de eso vámonos a la L8 para mostrarte también voy a pasarme la otra cámara ahí está la L8 entonces si quieres te voy guiando por los pasos para lo de la este la interfaz te fijas que aquí abajo tenemos diferentes botones ok si ok entonces nos tenemos que ir a esta que dice mixer mixer y en este botón de aquí dice algo de audio IF que fue el que diste exacto ese mismo ok y me sale PC Mac y IOS exacto entonces vas a escoger ya que tengas eso escoges PC Mac y con eso ahorita tal vez no conviene cambiarle por si lo tienes conectado a otra cosa pero ok al poner eso entonces se pone en modo interfaz el cable USB de la L8 a la computadora te debería aparecer en la pantalla de los audio devices la L8 eso sería el primer digamos el primer reto a superar si logras hacer eso entonces también puedes usar la L8 directo a OBS pero la verdad la verdad te digo es va a confundirte más porque tienes como múltiples capas de como de de cosas que están sucediendo al mismo tiempo y me pasó que muy al principio cuando empecé a hacer los podcasts con la L8 yo que he usado mezcladoras durante muchos años esto no opera como debería normalmente una consola porque está en modo interfaz y al mismo tiempo en modo interfaz modo mezcladora entonces preferí usarlo nada más como mezcladora tiene tiene mucho sentido si es verdad entonces tal vez como para empezar yo te recomendaría eso y y tratar de grabar en la tarjeta todo lo que tengas que grabar si vas a hacer un podcast de audio derivado del podcast de video tienes la grabación en la en el máster de la de la mezcladora ok si o sea podrías usar el máster de la mezcladora para grabar lo que sale del máster de todo y eso te permite manejar eso como digamos todo lo que sale aquí todo lo que está grabando no estoy grabando pero si estuvieras grabando en la tarjeta esta mezcla es lo que saldría de todo lo que se escuchó cuando hiciste el podcast y ese audio lo puedes subir a un podcast de audio si quisieras exacto si 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 esa fue una de las razones por la que decidí optar y comprar la L8 porque tiene muchas funciones como tú ya lo has mencionado en otros videos te sirve de interfaz te sirve de mixer te sirve de grabadora o sea que puedes hacer muchas cosas con ella y yo la compré por eso y terminé usándola como mezcladora entonces también es lo que te recomiendo si si la vas a usar ahorita así creo que lo más sensato es que OBS reciba la señal de de lo que entra a la computadora si plug mini plug que va directamente a la computadora que la L8 esté conectada a la corriente no a la computadora para empezar eso fue lo que hice justamente ahora y que puedas grabar todo lo que quieras ahí y ocasionalmente tal vez te conviene conectar la L8 a la computadora para convertirla en lector de tarjetas transfieres todos los archivos a la computadora y va ¿no? la otra sería usarla solo como interfaz pero en ese caso yo te recomendaría no usar la salida del mini plug a la computadora porque tienes dos conectores USB y tendrías el problema del ruido del ruido exacto sí 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 no que no es por ejemplo por ejemplo ahora que yo estoy aquí y yo hago déjame presionar a ver si una prueba si tú lo escuchas eso tú lo podiste escuchar sí eso lo escuché exacto ok ah no simplemente viene del canal 7 o del canal 8 sí del 7 porque ahora estoy mandando el audio por el canal 8 entonces lo que estás mandando por TRS al iPad es todo lo que sale de la mezcladora tu micrófono lo tienes conectado al 1 o al 2 al 1 1 ok entonces por ejemplo mira que extraño yo tengo apagado el micrófono 1 que raro pero se está escuchando porque paso por main stage y en realidad mi micrófono ahorita es el 7 el 7 sí porque va sí procesado entonces si tú apagaras tu micrófono yo no te escucharía pero eso que mandaste lo escuché perfectamente bien ahora si tú mandas algún audio que tengas en estos de acá no, no ahora no lo voy a escuchar está apagado no lo voy a escuchar no pero a ver si quieres cámbiale ahí a este botón vele cambiando esto y sígueme hablando tú me sigues escuchando ahí todo bien me sigues ok prueba 1, 2, 3 te dejé de escuchar 1, 2, 3 ahora volví ajá entonces eso no interrumpe la señal que se manda hacia el iPad eso es una gran ventaja ah o sea que tú me escuchaste siempre sí y tú me escuchaste a mí todo el tiempo no, no no te pude escuchar no ok déjame probar otra vez ok yo sigo hablando sigo hablando 1, 2, 3 no tengo conectado probando 1, 2, 3 probando 1, 2, 3 probando 1, 2, 3 probando 1, 2, 3 ahora me dejaste escuchar en algún momento yo también estaba hablando sí sí todo el tiempo que lo cambié no te escuché ok entonces lo que tú estás recibiendo desde el iPad sí tendría que estar tienes toda la razón tendría que estar ahí porque si no estás ahí no me vas a escuchar a mí sí sí yo digo que un consejo que alguien que lo adquiera es que puede cambiar ese cable y conectarlo a un monitor de salida exacto ya que el cable tiene la opción de poder enviar y recibir pero de resto el problema es que si mandas la salida hacia el iPad y es una entrevista virtual entonces no conviene porque la persona que te está hablando se va a escuchar ella misma después de que habló por eso exacto en este conector quitan el canal 8 pero como tú dices si quisieras mandar hacia el iPad con un cable especial no el TRRS tiene que ser otro cable podrías mandar la salida de aquí hacia allá entonces yo te recomendaría usar nada más OBS francamente si yo ahora estoy usando OBS y esa salida que estoy usando contigo sería la misma que usaría para poder hacerlo live de Instagram simultáneamente al live de Facebook exacto exactamente así como lo más fácil o sea más lógico pones tu teléfono en un tripié y todo lo que sale por el mixer o el master es lo que sale hacia el teléfono el teléfono lo recibe y lo transmite sin ningún problema lo único que tienes que cuidar es que no le cambies entonces aquí exacto si eso sería lo único que tendría que estar pendiente todas tus plecas de sonido estén en el 7 sí pero del resto bueno quizás a mí se me hizo un poco fácil ya que yo vi aparte de tutoriales vi tutoriales también en inglés y al momento y al momento de ver cómo era todo se me hizo la gran mayoría muy sencillo sí por eso yo creo que alguien que la va a obtener lo que más les recomiendo yo es que entran a tu canal a verlo porque al momento de que les llegue saben es como si la hubieran tenido toda su vida pero ahora sí van a poder usarla y controlarla uno mismo ¿me entiendes? no sé si me explico entonces yo te recomendaría jugar con dos alternativas primero así como lo tienes y tal vez en algún día libre que tengas conéctala por USB a la computadora que esté instalado el driver que recibas todo desde el driver lo único que hay que tener en cuenta ahí es que la entrada 1 del OBS es el master exacto sí 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 la entrada 1 y 2 es el master se va corriendo ajá y el 1 de la mezcladora es el 3 y el 2 es el 4 y así sucesivamente entonces es como si hubieran puesto este master a la izquierda sí entonces hay que pensarlo como que el master está aquí a la izquierda y luego es 1, 2 luego este es el 3 el 4 el 5 el 6 el 7 eso lo había olvidado eso lo había olvidado entonces solo que tengas eso en cuenta si vas a usarlo como interfaz en el OBS yo resistí o sea uso mucho ScreenFlow uso Ecam uso otras otras cosas y la verdad es que esta configuración fue la que más se me acomodó no tengo que pensar demasiado no se me no se me confunde el cerebro no se me atoran las neuronas por llamarla de alguna forma sí yo creo que es lo más fácil y rápido al mismo tiempo ya todo queda de sería ecualizar a tu gusto que no esté muy saturado y creo que eso sería lo más lógico una cosa que sí te recomendaría déjame volver a compartir pantalla eso es importante desde el punto de vista de señal de audio que tu señal de salida no esté ni muy alta ni muy baja entonces si me voy aquí a mi conector system preferences tú por ejemplo en output más bien en input pondrías no line in sino que pondrías tu USB ¿de acuerdo? ahí está bien mi pantalla si no pondrías USB pondrías tu entrada mira que volumen está esto ok en la perilla de la L8 tienes que subirle o bajarle para que esto llegue más o menos a tres cuartos en un volumen normal que no llegue ni muy alto ni muy bajo también se puede ajustar desde aquí ok pero lo ideal es que en la L8 no le subas demasiado yo tengo el control como si estuviera en el volumen si fuera un reloj está como a las dos o sea si la perilla fuera un reloj está entre la una y las dos más o menos ok esa sería cuál perilla la de ganancia la no la del envío de los audífonos la salida de los audífonos que va a la tarjeta USB sí 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 exacto sí esa sería la la más ideal y que aquí tengas esto de tal forma que vaya así porque ahora estás conectándolo por el TRRS al iPad y en el iPad se ajusta automáticamente dependiendo sí no lo puedo controlar no sé si está bien o está muy alto pero aquí pero ¿qué tal lo escuchas tú? bien todo muy bien todo muy bien ok pero si vas a pasar al OBS no estarías pasando por el cable TRRS sino que estarías pasando por la interfaz USB y entonces aquí es muy común que le suban o le bajen mucho y tú no te enteras porque no lo estás escuchando exacto sí y que hagas pruebas el OBS te permite grabar parte de la conversación y es prueba y error prueba y error o sea si le sirve de 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 alguna forma a todos los que vean esto en algún momento si le sirve de consuelo ayer estuve casi cuatro horas haciendo una plantilla de 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 ScreenFlow prueba y error prueba y error prueba y error hasta que finalmente funcionó sí prácticamente eso fue lo que de eso se basó mi primera entre comillas mi primera temporada del podcast porque fue darme cuenta que iba a necesitar que tenía que acomodar entonces ya llega un momento que sabes cuáles son lo que tienes que lo que tienes que reparar que ya empiezas a decir bueno vamos a cambiar dos equipos y ya sé que este tipo de cosas no vuelve no pueden suceder en esta segunda temporada ya que es como tú dices todo se trata de una prueba y un error y vuelves a cambiar y vas así poco a poco pero de verdad me cayó muy útil tus tutoriales fue una maravilla porque mira me llegó ayer prácticamente literalmente me llegó ayer en la noche lo usé y ya la pude bueno todo lo que estoy haciendo ahora te he dado cuenta que no ha sido mucho que pocas las preguntas y dudas que he tenido ahora si quieres también luego hacer cosas interesantes por ahí uso una herramienta que se llama StreamYard no sé si la has visto si me suena sí ok podrías usar StreamYard para invitados remotos lo único que se necesita es usar Chrome no funciona en Safari tienes que usar Chrome pero igual podrías tener la salida de la mezcladora conectada a tu puerto USB y en StreamYard decir como si fuera en OBS en vez de entrar por USB va a entrar bueno si va a entrar por USB pero por la interfaz de mini plug a USB ajá esa es tu entrada principal a la computadora de todo el audio que entra y no importa si estás transmitiendo en Facebook Live o en incluso en porque en Google en Chrome también puedes transmitir directamente a Facebook a YouTube y a otros lados sería como la la configuración más fácil creo sí sí y a mí me ha funcionado muy bien StreamYard es gratis hasta cierto punto puedes tener hasta 10 invitados puedes ah es bastante sí vale la pena puedes mandar directamente a YouTube o a Facebook o a Twitch y a otras plataformas creo que también a LinkedIn ya si quieres mandar a dos plataformas al mismo tiempo hay que pagar pero con la versión gratis puedes mandar por ejemplo puedes hacer un Facebook Live con plecas abajo y con cosas bastante interesantes que para una versión gratis es bastante buena entonces también que intentes con eso una pregunta más que me gustaría hacerte ¿has llegado a usar la L8 para hacer música o alguna grabación así de música? no directamente música he grabado muchos comediantes entonces la he usado para shows de comediantes ok pero si la he usado en función como de un digamos pensándolo como una pequeña mezcladora para hacer un show tanto de teatro como de comedia como de podcast tienes todo a la mano porque puedes disparar sonidos puedes incluir sonidos incluso lo de disparar sonidos no tiene que ser desde la L8 tú puedes conectar un iPad o un iPod viejito con los sonidos que tienes tu lista de sonidos un pad con una salida y listo si si pero como herramienta de audio es muy útil porque tiene para grabar por ejemplo puedes grabar 6 canales de micrófonos puedes conectar un teclado puedes conectar unas guitarras los dos primeros si vas a conectar guitarra abajo tienen que ir al canal 1 y 2 al canal 1 si que lo vi que es de alta impedancia exacto el 1 y 2 tienen esa funcionalidad los canales 3, 4 y 5 y 6 solo tienen un atenuador de 20 decibeles eso no lo sé mucho eso que significa el atenuador es básicamente bajarle al volumen si estás hablando normal y suena muy fuerte aprietas el botoncito del pad y todo queda más abajo entonces digamos si vamos a suponer que hablamos y esto suena demasiado fuerte aunque le bajes a todo el gain sigue sonando fuerte lo que tendrías que hacer es apretar el pad para que todo baje de volumen y luego le vuelves a subir a la ganancia es como digamos es como un botón para bajarle todavía más al volumen 20 decibeles si para regularlo algo así entonces normalmente yo lo dejo arriba pero en algunos casos habrá que bajarlo si es que suena muy fuerte ¿no? ok ¿qué más? pues la verdad es que yo no he usado las funcionalidades internas tengo entendido que puedes grabar canales independientes y luego los canales independientes mezclarlos y volver a grabarlos dentro de la misma si esto también lo vi eso también lo llega a ver no las he usado yo prefiero mandar todo para afuera y trabajarlo en otros programas pero es factible o sea si se puede ok ¿y qué programas usas tú para procesar todo el audio que grabas? casi exclusivo Pro Tools soy instructor de Pro Tools entonces por eso tengo preferencia por Pro Tools pero también uso Logic uso Mainstage uso de repente Ableton Live un poquito GarageBand y otras herramientas entonces lo principal Sí, por ejemplo ¿cuál me puedes recomendar tú que sea algo entre comillas fácil para procesar el audio para poderlo subir después el audio de un podcast? Tal vez no es necesario si lo que escuchas está bien no necesitas un programa no creo que necesites un programa pero o sea no tendrías que editar o si o quisieras editar cosas No, en realidad no creo que de cortar no lo dudo pero no sé si se podría mejorar el audio por ejemplo ahora de lo que tú estás escuchando Mira, si tú tuvieras algo de la suite de Adobe llámese Photoshop o cualquiera de estas cosas de Adobe si de por sí estás pagando por eso puedes descargar el Audition de Adobe y eso es una muy buena alternativa pero eso solo si ya tienes la Creative Cloud de Adobe no tiene caso comprar eso nada más para tener un programa de edición si estás en Mac con el GarageBand puedes hacer un montón de cosas si viene prácticamente incluido es gratis si es gratis no necesidad de comprar nada yo mis podcasts los hago con Spreaker entonces voy a volver a compartir pantalla ok si tienes tiempo todavía si, 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 si si, hoy estoy libre toda la mañana entonces mi esposa mi novia se fue a su trabajo y estoy aquí es mi momento de aprovechar yo tengo ahorita en 20 minutos tengo otro ok si, si no importa te preocupes mira Spreaker es una plataforma para hacer podcasting ok puede ser gratuita y yo te recomiendo si vas a hacer esto es nada más para podcast de audio esto no sirve para podcast de video pero mi podcast de audio lo tengo alojado aquí entonces desde aquí se comunica con iTunes con Spotify con ah ok ya de una vez entonces vale la pena que lo lo veas porque esto tiene una aplicación que puedes poner en tu teléfono en tu iPad o en la computadora ok también por aquí abajo por aquí dice la app a ver dónde está lo de la app aquí Spreaker Studio app ajá entonces creo que la tengo aquí esta es la app de Spreaker ajá Spreaker Studio ok la puedes instalar en tu compu o la puedes instalar en el iPad o en el iPhone ok perfecto ¿tienes iPhone o tienes Android? sí 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 tengo iPhone oh qué fresas somos aquí en México le decimos fresas a los que tenemos no si tú ves mi iPhone todo quebrado sin toda mi pantalla destrozada pero aquí estoy comprándome un micrófono más exacto este es una un programa para hacer podcast es como un programa que combina cosas de DJ con ok con audio entonces si usaras la L8 como interfaz tú puedes conectar por ejemplo el canal 3 este canal 3 es lo que está entrando en el canal 1 de la L8 true ajá y este 7 si te fijas cuando tú hablas aquí sube ¿verdad? haber hablado un poco sí aló sí probando 1, 2 ajá ok entonces lo que tú estás recibiendo que son el canal 5 y 6 está entrando aquí al 7 entonces a ti te escucho aquí yo estoy aquí y le puedo agregar más cosas aquí puedo poner efectos de sonido efectos de sonido ahora pero si tú estás grabando aquí aunque no estés transmitiendo tú puedes usar esto para grabar tu podcast y agregarle efectos de sonido ponerle músicas hacer mezcla de música entre una y otra puedes conectar ah sí prácticamente como un DJ exacto ¿no? entonces todo esto nos permite hacer una producción de grabar dentro de esto pero vaya tienes la L8 que está grabando el máster ¿no? la única ventaja que le veo a esto es una cosa que se llama autodocking el docking es bajarle en inglés ya ves que cuando los niños juegan y te avientan un frisbee te gritan dock que significa agáchate ajá el docking significa que si hay música tú estás usando tu música de fondo la música la puedes poner por ejemplo aquí en los playlists o en los tracks aquí puedes poner una playlist de todas las músicas que ojo hay que usar músicas que no tengan derechos de autor copyright ajá el YouTube te puede ayudar mucho hay mucha música copyright o más bien copyleft o creative commons pero si tú pones tus músicas acá cuando alguien habla esa música baja automáticamente baja cuando dejas de hablar vuelve a subir entonces es una funcionalidad muy buena y aquí en autodocking tú dices quién le baja a quién y cuándo y cómo perfecto entonces nada más para esta aplicación vale la pena tener una cuenta de Spreaker aunque a la hora de la hora ya no utilice Spreaker para lo demás pero por lo menos vale la pena intentarlo por lo menos consultarlo y checarlo a mí me ha servido muchísimo y pues yo si estoy pagando tengo una versión de paga muy barata ya llega 95 horas de podcast de casi 100 tengo que depurar pagar más pero la verdad es que no me arrepiento es una muy muy buena plataforma y solo por la vale la pena no tremendo muy muy útil no sabía de esa aplicación de esa app y si te interesa por ahí tengo un par de videos con algunos alumnos que me han preguntado sobre podcasting igual también menciono esto y otras cosas de cómo crear un feed pero en tu caso yo creo que lo ideal sería YouTube principalmente YouTube Instagram Facebook ¿no? manejar como esos canales que son más visuales si ahora que estoy comenzando si cuando lo empecé comencé haciéndolo desde mi página personal que considero que tengo bastante persona agregada entonces creé una página aparte y poco a poco fui haciendo que la página creciera y ahora esta segunda temporada si comenzarlo a hacer todo desde su página muy bien y cómo te pueden seguir para que te busquen ok si el que esté interesado el canal o la página en Facebook se llama hablemos one time ok y en Instagram igual hablemos one time y mi si y mi Instagram sería Brett Ramiro y soy modelo entonces por la pandemia dejé de hacer muchas cosas públicas y decidí por comenzar el podcast ya que también me mantengo todavía a la vista del mundo de mis seguidores como alguien que tiene un podcast ya desde hace 5 años es una experiencia interesante porque no lo puedes monetizar desde un inicio pero te da muchas otras cosas ¿no? o sea esta conversación no te hubiera dado sin el podcast sin el canal de YouTube sin muchos otros otros asuntos entonces es una por otra ¿no? si si eso es tiene todo el sentido del mundo y no hay que en cada capítulo tú aprendes y enseñas y enseñas algo nuevo que no sabías dependiendo de tu invitado o del tema que decides desarrollar durante la noche exacto pero tremendo la verdad te agradezco mucho por tu tiempo y lo que me pudiste ayudar hoy con la Zoom tremendo Tomás el gran Tomás exacto y cualquier cosa que necesites mándame un mensajito y ahí estamos ¿no? seguro seguro que sí muchísimas gracias y nos vemos te cuidas bye